¿Anime donde estás condenado a hacer lo que dice un mensaje de un desconocido o si no mueres? Esto es Osama Game. Apenas empieza vemos que el prota está en lo que parece el infierno. Le llega un mensaje y una ola gigante le cae encima. Después una chica desnuda habla con él. Él la intenta ayudar pero pierde un brazo. Nos dicen que ella fue castigada y nos pasan como si no hubiera pasado nada a la carrera de un festival. Al parecer el equipo del prota gana y le sacan una foto. Y ahí empieza un flashback del primer día de Nahuaki. Todos intentan hablar con él pero él no quiere saber nada, se enoja y se va de la clase. Cuando vuelve a la clase todos de manera muy amistosa le dicen que participe en la carrera y termina el flashback. Vemos como el prota está esperando que sean las 12 y caen los primeros mensajes del juego del reggae. Este juego tiene sus reglas y son estas. Como al prota le toca besar a una de las chicas que se llama Natsuko, cuando llega a la clase lo molestan un poco diciendo que él mandó los mensajes. Él intenta hacerles entender que el juego del rey no es ninguna broma, pero se le va un poco de las manos y piensan que es un loco. Él pasa todo el día en la escuela esperando que se hagan las 12 para recibir su castigo, y a la noche lo encuentra Natsuko. Le cuenta que ella se enamoró a primera vista de él, él le cuenta algo de su pasado y que no quiere tener nada con ella. Justo cuando él cree que todo termina ella lo besa y logran cumplir con la primera orden del juego del rey. Y ahí comienza todo, se empiezan a dar nuevas órdenes. Seguido a eso empiezan a caer como moscas. Algunos se llegan a juntar a una plaza cercana, trata de seguir explicando el juego pero a Nahuaki nadie le cree, pese a que les explica que él ya participó en un juego del rey. Se arma un conflicto y después de estar pegándole un poco, le llega un mensaje a Yuichi, el imbécil este, que va a recibir un castigo por no haber cumplido la orden, y se muere. No se ustedes, pero que buen opening que tiene este anime. Bueno seguimos. Viendo toda la situación, Natsuko con la orden que tiene que hacer tiene algo de miedo porque tiene que tener relaciones con uno de los chicos, pero le pide a Nahuaki que sea su primera vez, ya que era una persona que a ella le gustaba. El proto lo ignora un poco y nos muestran otro flashback del pasado de Nahuaki. En el primer juego del rey pasó algo parecido, nadie creía lo que pasaba, tanto que nos muestran que uno de los chicos tenía que tocar los pechos de una de las chicas, cosa que no pasó y los dos murieron. Algo de drama en la clase. Y después de eso vemos como discuten por la nueva orden del rey. Al parecer este tiene que tener relaciones con esta chica, que es novia de este. Cuando más tarde vemos que el prota está con su pareja Chiemi, vemos que la orden fue cumplida. Al otro día en la clase vemos como se están pegando, y este llamado Jouta ahora tiene el poder del rey y le dice... Nahuaki trata de ayudar a Daisuke. Hablan un rato sobre música y se hacen amigos. Y se ve que van a la casa, tratan de ayudarlo para que Daisuke no haga la orden. Todo va muy bien hasta que él se va un rato y llega el mensaje de obediencia cumplida. Y si, se había ahorcado. Ahí termina el flashback. Seguimos con la situación de antes. Y vemos que Teruaki se le tira encima, ella lo patea y es como que se transforma, se empieza a desnudar y justo cuando le están pegando a nuestro prota, aparece alguien llamado Kenta. Al ver la situación Kenta ayuda a Nahuaki, que al parecer la estaba pasando bastante mal. Natsuko le sigue insistiendo a una de las chicas que tiene el poder de matar a dos, que manda el mensaje para matar a Nahuaki y también a Kenta. Ella en su pico de estrés tira el celular y se rompe. Al ver que a Misuke la estaba pasando bastante mal y que Natsuko se estaba poniendo bastante abusiva con el resto, Kenta decide irse al hospital con Nahuaki y también llevarse a Misuke, sin antes pegarle a la loca esta. Paran en una calle y Misuke está algo mal porque se le rompió el celular y que tiene miedo de no poder cumplir la orden. Kenta para protegerla se auto hace la orden suya que es que tiene que hacer una orden como si el fuera el rey. Ahora nuestro prota que parece estar un poco mejor habla y nos meten en otro flashback, donde tenían que hacer una votación del más popular, entre ella y el mejor amigo del prota. Después de convencer a la gente y hacer algunas trampas, hacen la votación, ellos estaban empatados y en el último voto sale… Pero no, había algo más escrito y ella había perdido. Por el miedo y la desesperación ella se tira por la ventana, cuando en realidad el castigo era solo decir de quien gustaba. Al terminar el día lo hacen en el hospital, donde está Kana. Ahora nos llevan al departamento de Chiemi, hablan un poco y Kana muere antes de las 12, lo que da una nueva orden al amigo del prota. Y dice que tiene que tener sexo antes de que termine el día. A lo que solo tienen 10 minutos para hacerlo, Nahuaki los agarra y los encierra en una habitación. Como Naoya se niega, él abre la puerta y lo noquea, y Chiemi lo hace para salvar a su amigo. Después de que todo pasa, hay bastante drama. ¿Me pueden decir que necesidad hay de hacer ese plano? Bueno, sigamos. Ahora volvemos al presente, al parecer Natsuko se vuelve la líder, y vemos que el prota tiene el celular tirado en el parque. Nahuaki nos explica que todo lo del juego del rey empezó en un pueblo alejado, y capaz allí tendrían alguna respuesta de cómo terminó el juego sin morir. Y ya en este cuarto episodio vemos cómo empieza a decaer la animación. Ahora están viajando en tren al pueblo, y vemos que Mizuki se parece a una amiga que tenía el prota, a lo que nos vuelve a otro flashback. Empieza a cansar un poco esto. Ahora Nami, otra amiga del prota, tiene la orden de que se tiene que ordenar algo a ella misma. Piensan en la orden de que ella tiene que tocar al rey, porque pensaba que estaban en la clase. Organizan para tocar a todos, y por sorpresa, no está. Después de 10 minutos de drama, Nami se va. El corre para buscarla y se queda con ella para acompañarla durante su castigo, y se queda ciega. Y le llega al prota una nueva orden para el, de perder algo importante. Y Nami se suicida. Y ahora si con la orden completada, sin antes dejarle una nota triste al prota, aparece Ria, que me había olvidado decir antes que ella había dicho que era el rey, y bueno, muchas cosas, bla bla bla. Bueno, ¿vieron que yo había dicho que tenía mala animación? Bueno, esto se ve que solo comienzo, así que voy a poner un contador de caras raras que vayan apareciendo. Empieza la discusión con Ria. Ella sigue diciendo de que es el rey, hasta que, en un punto, él la empuja, y ella lo electrocuta. Y ella le cuestiona si esa era la determinación que debía tener para derrotar al rey. ¿Qué? Siguen hablando, ella se va, y de ahí pasamos al siguiente día. Con una nueva orden, a lo que el rey dice que no hay que hacer nada innecesario. Y se quedan todos sin entender la orden, y empieza a morir un montón de gente. El prota empieza a llamar a los que rompieron las reglas, y uno de ellos dice que era porque lo había bloqueado, y que él no era el único, sino que tres personas más lo habían hecho. El prota, preocupado por Chiemi, la llama por teléfono pero no contesta, entonces decide ir a verla. Y en el camino, llamando a una de las chicas, se da cuenta de cuál era la cosa innecesaria. Era llorar. Apenas empezaron a llorar, eran castigados. Mientras el prota está casi desbastado, lo llama Shouzuke, y le cuenta que tiene unas pistas que encontró del juego del rey. Justo cuando Shouzuke le dice que cuide a su amiga Kaori, él empieza a llorar, y le cae un castigo. Sin antes pasarle toda la info a Nobuaki. Nobuaki le miente a Kaori para protegerla y que no llore. Cuando nuestro prota estaba listo para salir a investigar, le pegan por atrás y lo secuestran. Era Kaori, que dudaba de Nobuaki, le dice una frase que le había dicho Shouzuke, ella llora y se muere. Y volvemos al presente. Mizuki consigue un celular, ya que ella había destrozado el suyo antes, ellos creen que mientras reciba los mensajes del rey, va a estar todo bien, y se dirigen al pueblo. Y ahora nos llevan a otro flashback, que miedo. Naoya, el amigo del prota, estaba esperando tener un poco de información de Nobuaki, pero lo llama Toshiyuki, este de acá. Y de ahí vemos que la nueva orden era tirar unos dados, y por la cantidad que salga, van a ser los castigados, que va a tener que elegir la persona que lo tiró, que encima la persona que lo tiró, va a morir. Toshiyuki estaba planeando una forma de sobrevivir con un amigo. ¿Qué es esto? No era mentira lo de la mala calidad. Bueno, se reúnen todos y se encuentran en un lugar. Discuten todos y aparece Nobuaki de una forma épica. Toshiyuki, para poder sobrevivir, se le va un poco de las manos y agarra a Chiemi. Y la apuñala. Se propone Nobuaki a tirar los dados para sacrificarse por Chiemi, pero Naoya le roba los dados y los tira. Y sale 6. Ahora le toca decir uno por uno los nombres de los que quiere castigar. Empiezan a morir uno a uno cuando el amigo de Toshiyuki le pega para liberar a Chiemi. Y ahora Naoya dice los nombres de estos dos. Y ellos se mueren. Y Naoya también. Ahora viene lo más loco. Ria aparece con una computadora y se da cuenta que todo esto es un virus que se había originado en el mismo pueblo. Y que el virus usaba los poderes de la sugestión para poder matar a la gente. Y ella dice la teoría de uno de los investigadores. ¿Qué? Sí, dice que está EN LOS CELULARES. ¿Qué mierda es esto? Ria con un programa intenta erradicar el virus. Después de un largo rato lo logra. Pero a ella le llega un mensaje desde la misma computadora. Y se prende fuego. Habla como si nada y no se explica de su trauma que tuvo toda su vida. Y se tira al vacío. Bastante surrealista la verdad. Y eso que solo vamos la mitad del anime. Ahora vamos al presente. Ya están llegando a la aldea donde todo ocurrió. Caminando por la aldea, el prota le llama la atención una casa. La casa de los Onda. Que coincidencia, su ex novia y la loca esta tienen el mismo apellido. Está dentro de la casa, él ve un cuadro de Chiemi y nos damos cuenta que la casa era de ellos. Cuando al parecer, Mizuki se pierde. Kenta la va a buscar, se para un segundo para ver su celular y pese a no tener señal, ve los mensajes de todos los que habían muerto. Y de la nada sale Mizuki. ¿Qué aparece para decir? El prota, tratando de buscar a los dos perdidos, encuentra lo que es una entrada a un templo, donde encuentra un libro y un cadáver, que al parecer era del padre de Chiemi, dando una carta de disculpas con una foto de dos bebés, lo que se herraría que Natsuko, bendecido como la loca, es la hermana de Chiemi. Mizuki al parecer se terminó de volver loca. Le habla del amor y de suicidarse los dos en un acto de amor eterno. Él duda un poco, pero al fin y al cabo, los dos se mueren. El prota llega, lo llora un poco y le llega una llamada del celular de Kenta, era Natsuko, violando a uno de los chicos para poder lograr la orden que le había tocado. Ahora, como si fuera una película de terror, encerrado en el baño, Teruaki saca su celular y lo pierde. Ahora, a todo esto solo pasó el primer día. Nahuaki que estaba esperando para volver a la ciudad cuando lo llama Riona y le dice que tiene algo de información para él, él se va directo para su casa y se van a una plaza. Y como no, ella estuvo investigando mucho sobre el juego del rey, hasta llegar al caso de Natsuko y también el de Ria, consiguiendo una nota que ella había dejado sobre el juego, que eran unas letras raras que solo se encontraban en las personas que fueron castigadas. Y aparece la loca. En esta próxima orden del rey se reúnen todos, y tienen que romperse o cortarse el dedo para conseguir puntos, y asignar esos puntos a alguien, quien tenga puntos negativos recibe un castigo. Teruaki al parecer tenía algo preparado, así que empieza el juego. Todos pasan hasta llegar a Teruaki, quien le pide a Nahuaki de cortarle el pelo, ya que él sueña en ser estilista. Ya cuando termina, se agarra un dedo y se lo rompe, para darle un punto positivo a Nahuaki. Y con la mano quebrada, agarra una piedra y se rompe toda la mano, para darle 5 puntos negativos a Natsuko. Natsuko, nervioso por toda la situación, no se rompe ningún dedo, espera que alguna de las chicas lo haga, pero ninguno lo hace, hasta que le toca a lo último a su mejor amiga. Y Natsuko le rompe toda la mano, para poder salvarse. Mientras, todos salen del hospital, hablan un rato, y Teruaki se muere. Todo porque la loca tenía el celular de él, y bloquea al rey, y él lo castiga. Ahora Ryo aparece, y... cae un poco en la locura. Y mientras tanto toca la nueva orden, que es correr hasta la cima de una montaña donde se encuentran una casa como referencia, y cada 8 horas cada uno de ellos van a ser castigados. Empiezan a correr, y nuestro prota ayuda a Amy, la que le quebraron la mano. Y también vemos a uno de los chicos empujando a otro para que se quede inconsciente y poder asegurarse un lugar. Entre todo esa maratón, llegaba la hora y muere uno ahogado. Riona, al parecer, empieza a sentir algo por el prota, y sigue en camino. Ya llegando a la hora del otro castigo, se pelean entre Riona y el prota para sacrificarse, pero lo hace Amy, que al parecer estaba mucho más atrás. A todo esto Riona le pregunta que le había pasado a su ex novia, y él decide contarle que ella se sacrificó para que él siguiera con vida, y que el último mensaje del rey era, o seguir jugando, o que se termine matando. Y claramente ya sabemos que pasó. Vemos que la loca llega primero, y empieza a hacer algunas trampas para que no lleguen los otros. Uno de ellos cae en esa trampa y le quiebra los pies. Siguen las trampas, y mueren algunos más. Ya nuestro prota, Rionan, Ryou y esta chica, le quedaba muy poco tiempo para llegar, pero lo logran. Y en la última orden tienen que hacer un muñeco humano, con las partes de cada uno. Ryou no kea no waki, Natsuko saca una motosirra de la nada, y se la da a Ryou, el empieza a cortarse la pierna y muere. Ahora esta otra, intenta atacar a Natsuko y también muere. Es cuando el prota de la nada se levanta y se ponen a hablar como si nada. Hablan de los mensajes raros que fueron recolectando de cada uno de los muertos. Y así hicieron una frase, que dice que el juego del rey, y esto se descontrola. Natsuko intenta atacar a Natsuko, Riona agarra la motosierra y se la da en toda la espalda a Natsuko. Ella cae, pero de la nada se levanta y se lo lleva al prota con ella. Natsuko no waki muere, Riona lo lleva a lo que es una playa, lo besa y se suicida en el agua. Y fin. Sin antes mostrarnos al final de los créditos una escena tratando de dar una continuación a una precuela o una secuela. Si, ponele que van a continuar este anime con tantos errores en la misma historia. Yo creo que antes de ver este anime tuve que haber visto otro que me habian recomendado. No se, se llamaba Euphoria creo? Seguro era mejor que este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!